Este es siloé de cirugía de nueva luz para el mundo entero, 228 días de operación del cable aéreo de siloé de forma apagada. Este es siloé de cirugía de nueva luz para el mundo entero en 228 días de operación del cable aéreo de siloé de forma apagada. Este es siloé de cirugía de nueva luz para el mundo entero en la operación del cable aéreo de siloé que se inició el 17 de septiembre de 2015 de forma gratuita. El 3 de noviembre de ese mismo año se empezó a pagar $1.700 pesos, hoy se paga $1.700 pesos. ¿A la panadería de por aquí? ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, mira, la vea, allá al frente. Gracias. Este es siloé de cirugía de nueva luz para el mundo entero en el día número 228 de la operación del cable aéreo de siloé de forma apagada.